Sale a la pista Un paso hacia adelante, un paso hacia atrás Un paso hacia adelante, un paso hacia atrás Siguete moviendo, no pierdas el compás Un paso a la derecha, un paso a la izquierda Muévete morena, que nadie te pierda Mueve la cintura, mueve la cadera Que este ritmo es la pura gozadera Baila, goza Baila, goza Con este ritmo No pares de bailar Un paso hacia adelante, un paso hacia atrás Siguete moviendo, no pierdas el compás Un paso a la derecha, un paso a la izquierda Muévete morena, que nadie te pierda Mueve la cintura, mueve la cadera Que este ritmo es la pura gozadera Mueve la cintura, no pierda el compás Baila, goza, baila, goza Con este ritmo no pares de bailar Con este ritmo no pares de bailar